¿Qué pasa con la playa? Sale el segundo y está lleno el hueco y sale el tercero, tranquilo que yo lo voy a estar pagando. Una loca que está llorando desesperado, ¿no? Entonces, ay, me quedé sin ahogar, me quedé sin ahogar, me quedé sin ahogar. Y viene otra loca y le pregunta, pero bueno, chicos, y tu mamá y tu papá. No, ellos se ahogaron, ellos se ahogaron, yo me quedé sin ahogar, me quedé sin ahogar. ¿Cuál es el mar más duro? El mar más duro. El martillo. Bueno, entonces que llega, llega un tipo y se está ahogando. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y sale una loca. ¡Llore, llore! Pero, ¿para qué voy a llorar? Porque si llora, se desahoga.